Qué lindo, qué lindo es verlos desde aquí juntos y cuando se junten con el resto del mundo, mi Dios no harán falta llaves en las puertas ni fronteras es decir que todos compartiremos todo lo que quiere decir que reinará el buen humor Clinton y Castro jugarán tenis en Cancún Hussein llevará a sus niños a Disney y lo van a ver, lo van a ver porque ahora ya no se puede elegir cambiamos o desaparecemos el amor que nos trajo es el único que puede lograr que permanezcamos en este planeta maravilloso de delfines y ballenas un planeta que inspiró hasta hizo que hombres como César Vallejo hicieran maravillas a partir de la tristeza o Whitman a través de la voluntad o Borges a través de la cabeza por ellos soy el Sancho de Jesús que es mi Quijote por eso traigo canciones con estrellas y poemas con pájaros que son profetas atomizados un poco de Borges pero muchos de Agustín mares y ríos cuevas y nidos panes de la mesa grande donde come el padre traigo al gato de Juan el Bautista y a la cabeza de Salomé al sol del espejo y a la luna de la laguna traigo mucho espacio y traigo mucho tiempo para llenar de infinito y de eternidad tu corazón porque eso es la canción Rabindranath Agore el poeta indio que bautizara Mahatma es decir alma grande a Gandhi decía cuando el hombre trabaja Dios lo respeta más cuando el hombre canta Dios lo ama Manuel Machado el hermano de Antonio decía hasta que el pueblo las canta las coplas coplas no son y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar que al volcar el corazón en el alma popular lo que se pierde de nombre se gana de eternidad bello siglos vamos a escuchar la maravilla que alguna vez escribió Chabuca las maravillas que nos recitaba Nicomé de Santa Cruz las milongas de Yupanqui de Alfredo Citarroza los cuentos de esa pasión que es Juan José Arreola los ensayos de esa luz que es Octavio Paz la magia extraordinaria de Gabriel García Márquez que me plagió sin años de soledad aprovechando que a mí todavía no se me había ocurrido dice nuestro querido Martín Fierro cantando he de morir cantando me han de enterrar y cantando he de llegar al pie del eterno padre desde el vientre de mi madre viene a este mundo a cantar y decía Tawalpa Yupanqui nuestra voz mayor cantor que canta a los pobres ni muertos se ha de callar pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano siempre ha de haber un paisano que lo haga resucitar cantaba mi madre el pobre que anda sin copla por esta vida prestada más que pobre es un fantasma y más que fantasma es nada y cuando tenía dos o tres copas de más que eso era como a las diez de la noche cantaba a la flecha del amor la dispara a un inconsciente de lo contrario no habría tanta desgraciada gente y cuando tenía siete o ocho copas de más que eso era como a las once y diez once y cuarto de la noche porque era puntual hasta para emborracharse cantaba que bonito estar juntitos como los pies del señor uno encimita del otro y un clavito entre los dos mi madre creía que el día del oficio final el señor no nos va a juzgar uno por uno ardua tarea sino el promedio y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente un poco boluda pero buena gente y lo boludo se puede atenuar aunque no curar se puede ser cada año un poco menos boludo el bien es mayoría decía pero no se nota porque es silencioso una bomba hace más ruido que una caricia pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen la vida el bien se alimenta de sí mismo el mal se destruye a sí mismo el tumor te mata pero muere contigo y no siempre te mata a veces te despierta te hace más agradecido mi madre decía si los malos supieran que buen negocio es ser bueno serían buenos aunque sea por negocio quien le cerraría la puerta a Jesús quien le pediría la tarjeta de crédito a San Francisco de Asís quien le hubiese pedido documentos a la madre Teresa yo he tenido la suerte de entrar a muchos países a su lado jamás a nadie se le ocurrió pedirle un pasaporte a la madre Teresa así podemos llegar a vivir todos cada vez que yo llegaba a la casa de la madre Teresa sentía que Dios recién había salido el Dios que es justo porque Teresa murió de lo mejor que tenía el corazón alguna vez una señora inglesa que andaba por Cálcata ahí tramitando un encuentro una visita de Lady Di la vio a Teresa bañando un leproso y quedó aterrada y le dijo madre yo no bañaría un leproso ni por un millón de dólares y la madre le dijo yo tampoco porque a un leproso solamente se lo puede bañar por amor mi madre creía que en la pobreza está más cerca el amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados por eso era tan fácil enamorarse en mi pueblo que era tan pobre que el arco iris salía en blanco y negro eso decía Matilde que prefería la depresión a la felicidad porque le duraba más a los roaringos porque la verdad es eso que se que era tan grande